...un puesto con temas que interesan a toda la familia y estamos con la presencia del doctor Pablo Sánchez, jefe de la sección Intervención Comunitaria de la Universidad Particular Cayetano Heredia, conversando cuándo deben los niños empezar a cepillarse los dientes. Él ya empezó con algunas respuestas, si usted quiere hacer alguna consulta, estos son nuestros teléfonos. 330-8487, 330-8500-619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-00071. Doctor, continuando con el tema, muchos padres de familia piensan que llevarle a un niño cuando recién le empiezan a salir sus dientes es inapropiado, pero sin embargo el dentista puede guiar al padre, al niño y a toda la familia de qué manera hacer de que esos dientes que empiezan a salir tengan una larga vida para que puedan tener una salud óptima en la boca, ¿no? Así es, Yuli. Los padres tienen que entender que el niño, conforme van saliendo las piezas dentarias, se va guiando la erupción de estas piezas, ¿no? Hay un mal concepto de que como solamente son de leche y los va a cambiar, mejor, ¿no? No es necesario porque los va a cambiar y van a salir los permanentes que ya les va a quedar para toda su vida y mejor ahí lo llevamos. Eso está cambiando mucho. Ha cambiado mucho, ¿no? La información de los padres de familia actualmente es más rica que la que tenían nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos. Tenemos programas, ¿no? Nosotros como universidad tenemos programas en zonas rurales muy alejadas, en donde hay insertados profesionales, estudiantes, ¿no? Haciendo la parte educativa, ¿no? La parte de la promoción de la salud muy importante para estos temas en zonas sobre todo bien alejadas que no tienen acceso a un servicio odontológico. Además hay que tener en cuenta que la base para que los chicos tengan una buena dentadura es justamente el inicio. Cuando los niños empiezan a chuparse los dedos vamos a malformar de repente a las incidas y empiezan a salir los dientes montados unos sobre otros y eso es lo que va a definir su futuro y más adelante de repente a usar brackets. Así es. Hay hábitos, hay hábitos que hay que corregir y son hábitos que están relacionados también con otros problemas, ¿no? De tipo psicológico, ¿no? Que el niño también necesita una atención multidisciplinaria cuando eso se llega a identificar. Pero los hábitos que tienen los niños, como chuparse el dedo, ansiedad, morder objetos, estar siempre con los dientes frotando, mordiendo, ¿no? El labio inferior también, mordiéndose los labios. Todos son hábitos parafuncionales, ¿no? Que no son normales y se tiene que hacer ahí un diagnóstico multidisciplinario. Y desde nuestra parte, como Don Tolo, nos toca corregir ese hábito con asesoría a los padres. A veces utilizar algún aditamento para impedir ese hábito, ¿no? A veces hay recordatorios en los dedos que el niño tiene que ver para que no se lo chupe. En casos extremos, aditamentos en el paladar para que no permitan el ingreso del dedo, ¿no? Entonces, todos estos hábitos, desde pequeños hay que identificarlos. Por eso es muy importante que los lleven desde temprana edad al dentista. Los malos hábitos alimenticios, los chocolates, los dulces, y están en la edad los niños que les gusta. ¡Oh! Eso, eso es. Los vas a ingreír. Sí, también, ¿no? Ese es un tema... ¿El premio cuál es? Un chocolate, un dulce. Un chocolate, así es. Es difícil quitarle un dulce a un niño, pero si los hábitos, ¿no? Si los hábitos son los adecuados, ¿no? El niño consume el dulce y después se cepilla los dientes, creo que no habría ningún problema. Las loncheras que están llevando las escuelas es de terror. Eso es lo que hay que corregir, ¿no? Cuando en una lonchera veo más quequitos, más galletas, estos, este... Chupetines. Chupetines, ¿no? Esos chupetines, esos juguitos bien azucarados, que obviamente por razones de publicidad no puedo decir los nombres, pero es mejor un jugo natural, una fruta, ¿no? Un alimento más saludable, ¿no? Estoy viendo que están llevando sachipapa en el desayuno, en la lonchera, su chupetines, su papa frita, y eso a la larga genera mucha, mucha caries dental, ¿no? Por ejemplo, la pasta dental, con respecto a la pasta dental, todas las pastas dentales actualmente tienen flúor en su composición y todas las pastas realmente están recomendables para usar, o sea, la cuestión es que sea una pasta que tenga flúor, y todas tienen flúor. ¿Hay pasta para niños? Así es, hay pastas que tienen menor concentración de flúor, para un niño de 6 a 12, tiene de 500 a 600 partes por millón de flúor. Y pastas para más pequeñitos tienen menos, ¿no?, entre 250 a 500 partes por millón de flúor. Entonces, la pasta dental sí está indicada para determinada edad, de todas maneras. Y hay pastas dentales que están indicadas contra la caries, contra la inflamación de las encías, para el blanqueamiento, pero al final también hay un componente de marketing ahí, ¿no? Lo importante es que usan una pasta dental que sea flúorada. ¿Es recomendable que los chicos usen líquido bucal? Los enjuagatorios. El enjuagatorio es un complemento de la higiene, es un complemento. Lo primero es un buen cepillado con su pasta dental, y el complemento que es el enjuagatorio es para algunos simplemente un tratamiento, como se dice, cosmético, y es un complemento que se debería usar a partir de que los niños tienen la posibilidad, ¿no?, el acto reflejo de enjuagar y botar. Un niñito de 5 o 6 años ya está usando un enjuagatorio que tiñe sus dientes para que puedan ver dónde está la placa, ¿no?, los restos de comida y poder ayudarse a limpiar. Ahora, hay muchos papás que tienden a usar sus hilos dentales, y eso te ayuda a tener una mejor limpieza bucal. ¿Los niños también tienden a imitar esto? Así es. Un niño, si un niño de 6, 7, 8 años es casi difícil que use el hilo dentales, pero ya a partir de que cambian sus dientes permanentes, estamos hablando de 12 años para arriba, 12, 13 años, sí van adquiriendo el hábito si es que ven al padre. Esperamos que ya a partir de los 15, 16 años, ya este adolescente empiece a usar el hilo, ¿no? Sobre todo en las noches. El uso del hilo es en las noches, básicamente, ¿no?, antes de dormir. Doctor Pablo César Sánchez Borjas, odontólogo, docente universitario de la Facultad de Estomacología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias nuevamente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirme estar acá, gracias a Radio Nacional por transmitir algo de información. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Vamos, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.